¡Hola amiguitos y bienvenidos a 1, 2, 3, Juguemos! Hoy les traigo un juego sorpresa gigante de Lily Lowe, que es la más pequeñita de todos los hermanos. Recuerden que todas son mujeres, a excepción de Lincoln. Ahora, Lily solamente tiene 15 meses. ¡Vean, ya tiene aquí el diente! Vamos a empezar, ya le dejamos chimonita. Vamos a quitarle su lengua. Ella ya camina solita y empieza a hablar. Es feliz y le gusta estar con sus hermanas. Quitarle los ojitos, las pestañas. Y le vamos a quitar su rostro. Esta pequeña bebecita. Vamos a dejarle... Vamos a quitar esto, su pañal. Sí, todavía tiene que usar pañalito. ¿Estás listo para que podamos quitar esta plastilina? Sí, empecemos. Vamos, rápido, rápido, rápido. ¡Rapidísimo! Somos los mejores, ¿verdad? Claro que sí. Ahora vamos a quitar... Ahora sí, vamos a abrirlo. Y veamos qué sorpresas nos tiene este huevo. ¡Que no se caiga ninguno! Ya se cayó uno. Acá se quiere caer otro. Pero aquí lo tengo. Aquí está. Bueno, empecemos con este huevo de color rosa. Y aquí vemos a Kevin, que está un poco molesto. ¿Qué será, Kevin? ¿Qué tienes? Quiero ver el top 5. El top 5, sí. Recuerda que al final de este video, vemos el top 5 de los juguetes. ¿Qué más les gustaron? Está bien, tendré que esperar mucho. Lo siento, Kevin. Vamos a seguir con esta figurita de un bebé pitufo. Su mameluco es de color blanco. Bueno, ya sabemos que es todo blanco. Pero sigo pensando, ¿Cómo le hacen para no ensuciarse? Y más un bebecito. Seguimos con este otro huevo verde. Y tenemos a otro bebé. ¿De quién bebé hablamos? De Jack Jack. Tiene su traje rojo. Que está diseñado por ni más ni menos que la modista Edna Mota. Jack Jack tiene sus ojos de color azul. Él solo lo que quiere es estar con mamá. Es completamente normal. Continuamos con este huevo de color violeta. Tenemos a un bebecito. ¡Wow! ¿Cuántos bebés tenemos en esta ocasión? Este bebé tiene su pañal y su gorrita de color blanco. Su gorrita pareciera ser un borrellito. ¡Qué bonita bebé! Bueno, pues vamos a dejarla con los bebés. ¿Verdad? A ver, este huevo anaranjado. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué figurita es? Es un antifaz. Sí, es un antifaz de color violeta. Y tiene unos anteojos. Para poder verte mejor. Sigamos con este otro huevo. A ver, vamos a abrirlo. Que no se quiera dejar. ¡Wow! Tenemos al carro de Mario. Tenemos a Mario Kart. Uy. Está muy padre. Y a mí me encanta Mario. Todos los juegos de Mario me fascinan. Claro, mi preferido siempre será Mario Bros. 3. Pero... Y este también me fascina. Vamos a dejar a Mario de este lado. Sigamos con este otro huevo rojo. Uy, nanita. ¿Qué es esto? Esto es un zombie. ¡Ay! ¡Cuácala! ¡Qué feo se ve! Cajeras todas moradas. ¿Y es un corredor? ¡Uy! ¡Oh, no, no, no! Vamos a dejarlo de este lado. Para que no esté con los bebecitos. Sigamos con este huevo de color azul marino. Y tenemos a Elastigirl. ¡Genial! Este es su primer traje que le dieron en la tercera película. Pero ella decidió al final con los trajes que diseñó EdnaMobile. Vamos a dejarlo con los bebés para que los cuide muy bien y los proteja. A ver, esto que esto es una bolsita. Veamos. Sí. Oh, ok. ¿Qué es esto? Vamos a hacer un de aquí. Ah, ok. Esto era así. Lo abrimos. Unas zapatitos. Metemos. Y aquí nos queda una muñequita con una falda enorme. Hacemos no bien la vuelta. Recuerda que al final del video tenemos este topcito. De los cubetes que más nos gustaron en este video. A ver, sigamos con este huevo blanco. Vean que no más, que no más, vean que no más. ¿Qué nos salió? Es Winnie Pooh. Y es tan glotoncito que ya tiene su tarrón de miel. Qué lindo el diablero. Tiene su playera de color roja. Su playera de color rojo. Y su tarrón de color azul. Ay, ese bonito. Vamos a dejarlo aquí. Sigamos con esta figurita. Este niño sale con Jack. También hay unos piratas que los quieren atrapar. Está vestido de azul. La mayor parte. Va a ir con los niños perdidos. Sigamos con este otro huevo de color rosa. Tenemos aquí a este muñequito que le gusta correr con caballos. Y es el número uno. Su ropa es de color rojo con blanco. Y sus botas de color negro. Es que por aquí hay un caballo. Ah, ah, no hay un caballo. Ah, ni modo. Y por último tenemos esta sorpresita. A ver qué es. Es de dorables. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... No sale por aquí... Vamos a ver... La hojita. Oye, se ve bonito todo esto. Toda la figurita. Ah, a ver cuándo sale. Mira, ahí está los dos lados. Los amigos de Mickey. Rapunzel. Lily and Peach. Moana. La Bella y la Bestia. Sotopía. Peter Pan. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí esto. Esto. A ver, tenemos... ¡Ah! Es un pequeño... Es un... Es el amiguito de Rapunzel. De color verde. Y aquí se ven otras cosas. Esta es la base para este. Ahí está. Más. Ok. ¡Ay! Nos salieron dos figuras más. ¡Ah! ¡Qué padre! ¿Esto es un duende? ¡Ah! ¡Es Pinocho! Sí, es Pinochito. Es Pinocho con sus orejas de burro por portarse mal. Y no obedecer a su papá. ¡Ay! ¡Pinocho! ¡Ay! ¡Esto es un duende! ¿Ven sus ojitos? Y este es el reloj... De la Bella y la Bestia. A ver, ¿dónde está la... Esta hojita? Entonces tenemos... Aquí está Pinocho. Es este... Es este... Tenemos... Y este de... La Bella y la Bestia. Aquí está. Aquí tenemos el reloj. Ah, no es cierto. No es el reloj. Es el armario. Sí, es el armario donde... Tiene los vestidos más bonitos que le pusieron a Bella. Y al último Pascal. Así se llama. Aquí está. Nuestro camaleón. ¿Qué se llama? Pascal. Aquí está. Hola. Están nuestras sorpresitas... De este juguete. Y listo. Estas son nuestras sorpresas que tuvimos en el juego sorpresa gigante de Lily Love. ¿Ahora están preparados para el top 5? ¡Yeah! A ver, vamos a ver. Número 5. Para mí... Ay, es que esto es tan difícil. El número 5 va a ser Pinocho. Sí. Número 5. Es un niño de madera que le crece la nariz al mentir. Por eso no mientas tú, ¿eh? Y si se porta mal... ¿Vean lo que le salieron? Orejas de burro se empezaba a transformar. Número 5. Número 4. Número 4 es Kevin. Ok, de los millones. Aquí está el número 5. ¿Qué diga? Número 4. 4. 4. Número 3. Va a ser este bebé. Con su gorrita. De la figura de un borrillito. Número 2. Ay, lo siento. Tengo que poner 2. Un empate en el segundo lugar. Que es Winnie Pooh y Pascal. Y número 1. Número 1. Número 1. 1. Se lo lleva Mario Kart. Aquí está. Mario. Mamma mía. Aquí está. Este es mi top 5. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es? Anótalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video de 1, 2, 3. Juguemos. Y ya sabes, suscríbete. Pon me gusta. Y comparte. Hasta el próximo video. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!